Estamos cumpliendo la palabra del señor presidente, una información muy importante para todos los taxistas en el país. En una semana llena de trabajo con el Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Transporte, tenemos las siguientes conclusiones. Primero, todos los taxistas deben actualizar sus datos en el registro RUND. ¿Para qué? Para generar mayores controles en la entrega de esta compensación que ha tomado la decisión el Gobierno Nacional. El segundo punto, nosotros estamos haciendo un ejercicio para conocer cuál es el promedio de consumo en todas las ciudades de Colombia. Es muy diferente ese consumo que se tiene en Bogotá o en los municipios de la costa o en el sur del país. Esto nos va a permitir también tener mayor control sobre este promedio. El tercer punto, muy importante, los pagos se realizarán a final de cada mes. Esto nos permite que en estos días de trabajo nosotros conozcamos a fondo qué está pasando hoy con el taxismo en todo el país. Y cuarto, este es un mensaje para toda la familia del taxismo en el país. Ya en el Plan Nacional de Desarrollo está creada la subcuenta para la transición energética de taxis. Hoy es la apuesta más importante en el transporte del Gobierno Nacional y queremos cumplirla de la mano con ustedes.